Buenas, otra partida de The Finals, esta vez Vegas con Arco, ya está empezada pero la pongo ahora porque básicamente he estado corriendo por el mapa y me he comido un minazo. He calculado mal la trayectoria ahí. Voy a ver si me levanta. Bueno, es mi prioridad eso. Encima queda poco, si lo captura ya está jodido ya que hagan... No, no, voy a hacer up, porque si no les cuesta hacer más respawn. ¿Hay alguna entrada por aquí? No da igual, le hemos metido, ya está. Es lo importante. Ahora ya... Esto ya no importa tanto. Si lo decisivo al final siempre es que pueda robarla o mantenerla cuando queda como un cuarto hasta que el cash vaya a entrar. Si es una fase con plataformas, quizás ahí no importa más meterla tú primero porque es una defensa muy sólida con las plataformas. Pero... En otros mapas o situaciones no importa tanto. Espérate, voy a... a donde está el equipo. Su puta madre, ha tanqueado, se ha cruzado justo y ha hecho que no le mate. Y el otro se ha quedado ahí súper atrás. No lo ve, en serio. Vaya tela, voy a renacer que... Si no le matan va a ser un milagro. Vale... Cuatro... ¿Pero qué es esto tío? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Creo que se nos ha enterado que eso puede rebotar Uff, que justo le he dado Vale, no se jode el resurspawn Menos mal que no... Que he estado dando el espacio como un animal Vale, si hago este último robo ya está Ahora lo hacen ellos La pillan ellos y ya... Espérate que no... Están matando Igual hay hasta suerte y... No, no Espérate, no tengo acceso No, ni de coña Ya no da... Ya no da Han hecho el robo en un momento que... Pero bueno, que da igual Ya no la puedo robar Ya esto es... Aquí es perder el tiempo, ¿no? Sí, ya está Se puede aquí marear un poco la perdiz Pero... Vale, eh... ¿Dónde? Para allá Es mejor por aquí yo creo Encima va el compañero Estaría bien que alguien pudiera abrir el muro Creo que me he quedado en el piso Creo que no es... Para arriba Exacto Ah, que piñazo A los ligeros duelen más las piñas, eh O sea, como... No sé si se podrán... Sí 149 Y me echo yo uno de daño con... Con mi fuego Pues sí Si te da de lleno Te mata Esto es una sal... Sí, ¿no? Voy a ignorar y voy a darle ya aquí A lo loco No, no, no. Habrá sido una piña que ha tirado al suelo Pero no, lo que sea Pero no, de nuevo casi me revienta enteros Uh Puto cristal Que nos han reventado Madre mía Que fallo Lo hubiera metido yo Es que el problema Me ha dado ahí un pedazo de lagazo Pero bueno Vale, solo estoy ya muerto, ¿no? Igualmente sin ese lagazo yo creo que Hubiera sido igual Objetivos defender aquí Que pena Que? El puto gas Bueno, al menos No se termina la partida No está ganado, ¿eh? Ese último robo Pero el puto gas, chaval Aquí se estaría con la media como jugaba antiguamente con healing Pues la cosa cambia, ¿no? Pero es que teniendo este arco Y no teniendo sonar No quiero ya jugar más la mid Y la pesada Y la pesada ya Creo que ya he dicho antes, ¿no? Que es muy lenta Así que creo que No sé si jugaré mucho, ¿no? Esta temporada Este juego, pero De momento Esta es la clase que me gusta Más esta temporada Movilidad Sonar Y este arco Lo veo muy potente En muchas situaciones Ah Y así llegan, tío Lo que tenía que haber hecho ahí Es haber utilizado el dash Para flanquearle Y pues ya está Con eso lo hubiera pillado por la espalda Pero joder No sabía que aguantaba tanto la puta barrier Encima Como he tirado la piña Creo que directamente a la bar Creo que Se ha inhabilitado No se ha mantenido el fuego en el suelo Y no se ha podido aplicar Pero Si no, posiblemente Sí que se aplicaría Pues Posiblemente Se la llevan los amarillos Bueno Queda todavía Todavía puede haber Un último robo Y hacemos Todos spawn Imagino No sé Esto todavía Se puede ganar Porque encima Hay un equipo Que es uno menos Espérate Voy aquí abajo Ojo que No No Joder Bien Venga 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 Vale Jeje Esto ya Lo tienen ya Muy complicado No No Le da la cabeza al último Y Que se Y lo aguanta Tío Vale Vamos a ganar Pero no por mí Desde luego Lo he hecho muy mal En ese último Pero bueno Quitando el tiro en la cabeza Pero estaba tan poco cargado Que no le ha hecho Mucho daño Bueno Está entretenido